Más emoción imposible. 9 a 8 la pizarra a favor del equipo de los famosos. O gana el equipo rojo o nos vamos al relevo a continuación para tratar de cerrar todo por el equipo rojo, Anissa Guajardo, y por el equipo azul, Alicia Beltrán. Podras entradas listas. 3, 2, 1. Llegó el momento de la verdad. No hay mañana si pierde aquí el equipo de los contendientes. Si logra la victoria, Alicia Beltrán iremos a un relevo. Sería el tercero de la temporada. Plataformas para ella. Ritmo firme de Anissa Guajardo. Aquí está el orgullo de Fresno, California. Hemos llegado a esta instancia. Gracias al último lanzamiento de Carlos Chávez. Con el drama, con todo el nerviosismo. El equipo de los famosos solo piensa en la comodidad de la fortaleza, la cual no conoce hasta el momento. A la escalera. Buena ventaja de Anissa Guajardo. Y tiene que aprovecharla si llega primero al área de la puntería. Porque aquí está Anissa Beltrán. Vamos, vamos, vamos. Y la mexicana de Los Ángeles, California. Contra la mexicana de Fresno, California. Al lo tuyo, Anissa. En moj, en moj. Guajardo al área de la puntería. A seis lanzamientos de la fortaleza. Lanza Anissa, derriba Anissa. Derriba Anissa. Lanza Anissa falla. Vuelven a azar, derriba Anissa. Tiene la ventaja. A tres lanzamientos de la fortaleza. Derriba Anissa. Dale Anissa, voy a ti. Lanza Anissa Guajardo. Ya coloca la primera. Golpea a Anissa y no derriba. Le queda una Anissa Guajardo. A una de las fortalezas. Vaya, buscando la comodidad. Está el sueño frente a ella, señoras y señores. Es oficial el equipo de los famosos. Por primera vez en la temporada. Irá a la fortaleza. La fortaleza se pinta de rojo, señores. Finalmente, el equipo de los famosos. De la mano de Anissa Guajardo. El orgullo de Frenos California. Irá a la fortaleza. Las impulseras de velocidad. Por los caballeros Jaime Espinal. 1'47 y por las demás. Anissa Guajardo. 1'33. Sigan en sintonía de Telemundo. Y nos vemos el día viernes. ¡Viernes! ¡Frenos! ¡Frenos! ¡Sigan en sintonía de Telemundo! ¡Frenos! ¡Fre! ¡Frenos! 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 Gracias por ver el video.